Gracias. Queridos amigos, todos los años, ya lo sabéis, los que venís a esta misa del gallo, todos los años hago un cuento de Navidad. Bueno, aquí en la parroquia ya es una tradición, sé que no es muy original, pero, es decir, que no es muy corriente, pero, bueno, los que venís nuevos, confío en que tengáis indulgencia de un cuenta cuentos, en este caso, el que preside la Eucaristía. Además, este cuento está relacionado con este regalo que os han dado. No hay una perla. Después sabréis qué hay si es que no lo habéis averiguado ya, porque, no sé, algunos he visto que lo ponían boca abajo y lo sacudían, no sé qué habrá quedado dentro. Ahora, si no lo sabéis, os enteraréis de lo que hay. El cuento se sitúa, como hago todos los años, en el portal de Belén. Siempre es allí. Y en esta ocasión estaba la Virgen María recién dada a luz, poco después, ¿no? Bueno, y el ángel Gabriel le dice, mira, hemos avisado a los pastores y van a venir los pastores primero, y dentro de unos días van a venir los reyes magos. Quiero que lo sepas, que no te pillen de sorpresa. Esto es algo que las amas de casa agradecen. Que no es que el marido llega y le dice, cariño, que te traigo cinco a comer, ¿no? Y a ver cómo te apañas, ¿no? Agradecen que llamen por teléfono al menos cinco minutos antes y digan, cariño, que vamos cinco, ¿no? Bueno, pues en este caso, San José, que no sabía nada de los pastores, no pudo avisar. Fue el ángel Gabriel. Y la Virgen María, como cualquier ama de casa, dice, ¿y qué les doy? Imaginaos la situación de penuria en que estaba aquella sagrada familia. ¿Qué les doy? Se lo comenta San José, y San José le dice, pero, hombre, te lo ha dicho el ángel, esto es, hay que creerlo, pero tú crees de verdad que va a venir mucha gente. Mira, somos pobres, ¿y quién va a venir aquí? Los ricos no van a venir. ¿A qué? A una cueva maloliente de ovejas. Y los pobres generalmente suelen ir a donde les dan algo. ¿A qué van a venir aquí los pobres? ¿Y qué les vamos a dar? Y la Virgen le dijo, mira, esto es la forma humana de pensar, pero yo creo que Dios tiene otra forma, ¿no? Vamos a ver, el ángel me ha dicho que va a venir la gente, y yo quiero tener, aunque sea un pequeño regalo. Bueno, hizo con un poco de tela rápidamente, porque muy mañosa nuestra madre, la Santísima Virgen, hizo unos saquitos, bueno, y no tenía nada, pobrecita, pero había por allí una mata, y todavía le quedaban algunas semillas. Y con un poco de tierra, eso sí, súper fértil, porque imaginaos dónde estaban y lo que había en el suelo, bueno, con un poco de tierra, de abono, ¿verdad? La metió en el saquito, unos cuantos saquitos cosidos rápidamente, hilvanados y con un atadito, y metió una semilla en cada saquito. Bueno, y efectivamente, para sorpresa de propios y extraños, empezaron a llegar los pastores, lo sabemos, los primeros, y empezaron a traer regalos. ¿Cómo podían los pobres dar? Esto no es normal, fue el primer milagro de la noche buena, los pobres dando, si los pobres tienen que pedir, pero resultaba que aquel Dios era tan atípico que era más pobre que los pobres, y por lo tanto se rompía el esquema tradicional de que Dios es rico y los hombres piden a Dios, ahora resulta que Dios era pobre y los hombres tenían que ayudar a Dios. Primera sorpresa. Y además, la gente reaccionó bien y acudieron y llevaron, ya lo sabemos, ¿no? Pues, quien llevó un quesito, quien llevó una ropita hecha con un poco de lana, quien llevó quizá un racimo de uvas, pasas, que todavía quedaban en esa época del año, llevaron lo que pudieron, un poquito de leche, bueno, llevaron lo que pudieron. Y la Virgen les daba su saquito a cada uno, con la tierra y con la semilla. Y aquella gente se iba feliz. Sabían que eran pobres, que no podían darles más, pero que era un regalo, ¿no? Un detalle. Y se iban felices a su casa. De repente apareció un muchachuelo. Había estudiado en un instituto de estos que te aprueban sin estudiar, de la marca ZP, ¿no? Entonces, había estudiado allí, ¿no? Gran instituto, viaje con nosotros si quiere gozar, ¿no? Se había criado en ese ambiente, cosa excepcional en aquella época, hoy más frecuente, bueno, aquí no hay nadie de estos, ¿no? Había este rapaz, había aprendido que en la vida se puede vivir durante muchísimos años de los padres hasta que se pudiera empezar a vivir el resto de la vida de los hijos. Y estaba en esa situación en la cual simplemente vivía, bueno, ya digo, había ido a esa escuela, bueno. Y este muchacho se entera de que, bueno, el Mesías no creía en nada, pero se entera de que están yendo los demás y dónde va Vicente, no digo que se llamara Vicente, no empecemos, ¿no? Bueno, pero dónde va la gente, ¿no? Dónde va para allá, bueno. Y no lleva nada, por supuesto, él no va a dar nada, ¿no? Él va a pedir, ¿eh? De la escuela, ¿verdad? Él va a pedir. No saben dar, solo pedir. Y cuando llega allí, la Virgen no le regaña, no le dice, tú no me traes nada, o no le traes nada al niño, no. La Virgen le sonríe con esa sonrisa que tiene, que te deja derretido, y le da también, le deja besar al niño, bueno, le tuvo que limpiar después bastante, pero bueno, luego le deja besar al niño, ¿no? Y le da el saquito, y el otro coge el saquito. Todos los demás habían llevado algo poquito, eran pobres, habían llevado algo. Y cuando les daban el saquito con poquito de abono y las semillas, iban felices. El Mesías nos ha dado algo valiosísimo. Es un tesoro enorme, porque nos lo ha dado el Señor. Y este mira el saquito, ¿y qué hay aquí? Pues aquí hay un poquito de abono y una semilla. Una semilla. ¿Y para qué quiero yo una semilla? Si me hubieras dado una perla, si me hubieras dado un lingote de oro, si me hubieras dado un diamante. Ya ves tú, si la Virgen hubiera tenido perlas y lingotes de oro y diamantes, no iba a estar allí. Digo, como había estudiado en ese instituto, no daba para más la criatura, pero bueno, si me hubieras dado una perla, un tal. La Virgen con mucha calma, porque para eso era la Virgen, ¿verdad? Le dice, mira, esta semilla es un símbolo de lo que mi hijo trae al mundo. El otro pasmado no sabía nada de nada, no tal, bueno, llevaba los cascos puestos, se movía así, no tal, no, imagínate, no, bueno, una cresta, no, bueno, en fin, bueno, no, llevaba como cinco o seis, noches sin acostarse, lo normal, lo normal, bueno, así con, bueno, y entonces le dice, la semilla me va a llevar trabajo, no, no me va a servir para nada. Mira, mi hijo es la esperanza del mundo y si tú cuidas de esta semilla y te nace algo, una flor, descubrirás la alegría de que has hecho algo por alguien esa flor que si tuvieras dinero, esto imposible, pero bueno, si tuvieras dinero, esta flor que podrías comprar en un vivero, no será lo mismo, esta será tu flor, lo que has hecho por tu flor es lo que hace que tu flor sea importante para ti, si tú aprendes a hacer algo por alguien, eso es lo mejor que mi hijo o cualquiera puede hacer por ti, ayudarte a que salgas de ti, a que hagas algo por alguien. Imagínate, ni entendía nada, ni quería entender, pero bueno, dentro de su caos, bueno, alguna neurona que todavía quedaba por ahí flotando, ¿no? reaccionó y le dijo y si no sale nada, ¿no? Bueno, la Virgen siempre con mucha paciencia le dice, mira muchacho, te voy a contar una historia, no te la tomes a mal, que no es por ti, bueno, claro, era por él, por supuesto, la Virgen delicada, ¿verdad? Había una vez un muchacho que era un golfo, oye, que no es por ti, que había hecho sufrir muchísimo a sus padres, que no es por ti, que no es por ti, que había perdido todas las oportunidades que le había dado la vida y al final se había hecho con tantos enemigos que decidió huir y encontró en la montaña un valle y allí se refugió un valle tortuoso, había que meterse para llegar a él por un camino que pasaba junto a un desfiladero y era muy inaccesible y allí se refugió pensando aquí no me encontrarán. Bueno, allí se hizo una mísera choza y allí vivió de mala manera, de mala manera. Un día una tormenta terrible hizo que una de las rocas de la montaña se desprendiera y prácticamente dejara el valle inutilizado, el acceso al valle inutilizado, con mucha dificultad, con muchísima más dificultad se podía salir o entrar. Y este muchacho, este pobre infeliz empezó a aclamar a Dios. Pues típico, ¿verdad? No se acuerdan de Dios nunca, nada más que para quejarse cuando algo va mal. Bueno, y entonces empezó a aclamar a Dios, a protestar, y el Señor se le apareció y le dijo, tú ponte todos los días a empujar la roca y yo te prometo que te ayudaré. No hizo caso, pasaron los días, tenía hambre, allí cogía algunas pieles de conejo, de zorro, iba después a una aldea próxima a cambiarlas por comida, no podía salir, y empezó a mover, a empujar la piedra. Aquello no se movía, un día, otro día, agotó sus existencias, logró trepar por pasos aún más abruptos de la montaña y todos los días a pesar de eso él empujaba la roca, pero pasaron bastantes días y la roca no se movía. Después de mucho tiempo se vuelve a encarar con Dios y le dice me has engañado, me has prometido que si yo empujaba la roca se quitaría la roca. Ay, el Señor se le apareció de nuevo y le dijo no, yo no te he hecho esa promesa, yo te he dicho que tú empujes la roca y que yo te ayudaré. Sí, pero no se ha quitado la roca, pero yo no te he dicho que te iba a ayudar a que se quitara la roca, te he dicho que yo te ayudaría cuando tú empezaste eras un imbécil con culpa, sin culpa, perdona que te lo diga un imbécil. No tenías fuerza para nada, estabas aquí refugiado porque huías de todos, después de este tiempo has tenido que trepar por la montaña, tus enemigos han venido a buscarte, tú no lo sabes pero han venido a buscarte han llegado no han podido entrar porque la roca tapaba el paso y desconocían el otro camino se han olvidado de ti ahora puedes ir a donde quieras pero es que además ahora tienes fuerza ahora tus espaldas son fuertes tus brazos son fuertes tus piernas son fuertes porque has estado todos los días subiendo a lo alto de la montaña y bajando y todos los días empujando la roca te he ayudado o no te he ayudado la roca sigue ahí pero tú no eres el mismo te he ayudado o no te he ayudado ahora le dijo al señor yo quitaré la roca y efectivamente el señor bueno con un dedo del meñique quitó la roca el muchacho entendió la lección entendió no solamente que si cuidaba de esa pequeña semilla tendría algo suyo algo que le debía la vida algo que él había creado algo que dependía de él y que por lo tanto se sentiría feliz porque por primera vez estaba haciendo algo por alguien en su vida sino que si no lo conseguía si al final ahí no nacía nada tampoco pasaba nada porque había estado luchando por algo y que ese luchar por algo tener esperanza en algo era el mejor regalo que podía recibir le besó la mano a la virgen cogió la semillita y se fue a su casa a pedirle perdón a sus padres a decir ah tengo que volver a empezar tengo que cuidar no solamente de esta pequeña semilla sino de todo lo que me han dado para no desperdiciarlo y para que no solamente yo reesquiva sino que yo dé a los demás queridos amigos como siempre los cuentos tienen una moraleja ¿verdad? y cada año cuando pienso en el cuento pienso ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? estamos como estamos ¿verdad? y yo creo que lo que necesitamos es ante todo esperanza una semilla es esperanza pero la gente no tiene esperanza primero porque no cree no tiene fe y segundo porque no sabe esperar no nos han enseñado a esperar no solamente a los jóvenes hijos de ZP sino a otros muchos no nos han enseñado a esperar queremos las cosas ya sin que nos cueste nada y lo queremos gratis y gratis total no nos han enseñado a luchar a trabajar no nos han enseñado a aceptar las derrotas y a seguir luchando no nos han enseñado a dar y por lo tanto no podemos ser felices porque la felicidad viene de dar y no de recibir así que el mejor regalo para estas navidades es una semilla para que hagáis algo ya lo hacéis lo hacéis sois católicos ya lo hacéis hacéis mucho por muchos pero este será un símbolo para todo el año ojalá que nazca y si no nace os advierto que hay de verdad semillas dentro no penséis que hay algún mal pensado que quizá piense que solamente hay abono hay semillas dentro por lo menos yo las he comprado y la señora las ha metido esperemos que no hayan hecho así y se haya salido todas semillas pequeñitas como el grano de mostaza pero semillas dentro y si no nace habéis hecho algo por alguien hay más gozo en dar que en recibir y la esperanza es lo que nos mantendrá en la lucha aunque tengamos que sufrir muchas derrotas y así sea gracias